¿Por qué el presidente Petro no condena el bloqueo a la oposición en Venezuela? El mandatario se pronuncia con vehemencia sobre asuntos en Israel y Guatemala, pero omite hacer referencia directa sobre los abusos del régimen venezolano. El silencio del presidente Gustavo Petro hace mucho ruido, mientras un bólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de una multitud de seguidores, formalizó su candidatura a la reelección en el Consejo Nacional Electoral, los dos partidos de la oposición no han podido inscribir ni presencial ni virtualmente a Corina Lloris, sustituta de María Corina Machado. Las elecciones fueron convocadas para el 28 de julio y Maduro aspira a un tercer período que lo proyecte a 18 años en El Poet. El jefe de Estado colombiano no se ha pronunciado al respecto. En cambio, desde el fin de semana ha advertido, incluso, que si Israel no cumple con la resolución del Consejo de Naciones Unidas de cese al pueblo en Gaza, Colombia rompería relaciones. También en su momento expresó su respaldo a Bernardo Arevalo en Guatemala, que contaba con dificultades en el traspaso del poder. Llegó incluso a decir que no se iba a mover de ese país hasta que no sucediera la oposición. En cambio, frente a los abusos del régimen venezolano con la oposición, su posición ha sido distinta. La Cancillería de Colombia se pronunció. Tras la insistencia de diversos sectores, el gobierno de Colombia expresó su posición en un comunicado firmado por el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición, como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento Vete Venezuela, entre otros. Lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, dice el comunicado.